Hola, yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso. Seamos realistas, entre las posibilidades de que estalle un apocalipsis zombie y que la naturaleza llegue antes para darte ganas de ocuparte un instante, es más seguro que lo segundo pase antes de que los muertos comiencen a levantarse de sus tumbas, pero solo en el caso más apocalíptico en el que la naturaleza hizo su llamado. Y luego de para escapar de la horda intestinal que está llegando a ti, no solo descubres que te queda poco papel higiénico para salir con las manos limpias de esa situación tan desastrosa, pero más desastrosa parece ponerse cuando llamas por ayuda a tu familia o amigos en el mundo exterior al baño y lo único que recibes es silencio. En ese momento, ¿recuerdas que las noticias mencionaron una especie de gripe que estaba comenzando a expandirse por el mundo y el creciente silencio afuera solo hace que tu mente aumente las teorías de lo que podría haberle pasado a tu familia, tus amigos y al mundo entero? Preguntas con miedo con un ¿Hola? Pero es ahí cuando alguien golpea la puerta del baño con violencia y lanza un grito que deja claro que lo peor ha empezado. Ahora tienes que resolver cómo sobrevivir al apocalipsis zombie en un baño. No debería ser tan complicado, ¿o sí? Para empezar, antes de meterte a cualquier baño debes estar siempre prevenido de que cualquier tipo de apocalipsis puede estallar en cualquier momento y el tipo de baño a la hora de que suceda puede marcar una completa diferencia entre la vida y la muerte. Suponiendo que las circunstancias de la vida en las situaciones más convencionales donde no tienes control sobre el tipo del baño al que entras, las opciones que te quedan son el baño de tu casa o la de un amigo en una reunión o fiesta, el baño de tu escuela, el baño de tu oficina y un baño público como en un restaurante, un bar o un club. Antes de seguir, sería bueno tomar en cuenta que algunas de estas opciones podrían resumirse en un grupo. Así que vamos por partes para saber cómo usar cada uno de los baños a todo su potencial para salir con vida, pero por lo general la mayoría de baños, excepto los de casa y personales suelen tener los mismos implementos de limpieza. Por eso mismo, vamos a comenzar con el lado más hogareño de todas las opciones. ¿Cómo harías para sobrevivir en el baño de tu casa o de un conocido? Al igual que en la mayoría de baños, lo primero que puede saltar a la vista en una situación como esa es dirigir la mirada hacia el papel higiénico o alguna toalla y buscarles algún uso. Por descarte, creo que el papel higiénico puede ser dejado a un lado porque ante cualquier humedad, sabes que va a deshacerse y no hay rollos triples hoja que pueda evitarlo, por lo que probablemente la mejor opción sea armarte con una toalla. Lo más seguro es que lo que tenga cerca sea una simple toalla de mano, pero si es así, la mejor forma de defenderte es abriendo la puerta y comenzar a golpear zombies con la pequeña toalla, como si les lanzaras leves bofetadas con la veloz tela, pero probablemente eso no los detenga por mucho tiempo. La cosa podría ponerse ventajosa si hubiera una toalla de baño de las largas, ya que si las sujetas hasta las puntas más opuestas y enrocosas, unas hasta hacer una especie de látigo con la toalla, podría darte mejor chance de golpear y alejar a los zombies. Estando en un baño propio o conocido, te da la gran oportunidad de que haya a la mano una botella de jabón líquido o champú o acondicionador, los cuales podrían ser tus mejores aliados al abrir la puerta y tener contacto con los no muertos por primera vez, ya que al rociar el suelo cerca al baño con algunos de estos líquidos resbalosos haría que los infectados caigan en su camino a ti y tu cerebro. Lo único que restaría por hacer es tener cuidado de no caer por el mismo champú que tú mismo echaste al suelo y evitar que los infectados en el suelo te muerdan las piernas. Que los hayas tumbado no significa que hayas acabado con ellos. Afortunadamente, si pudiste conseguir champú o jabón líquido definitivamente, encontraste una toalla a la mano y eso debería darte una ventaja para golpear infectados desde lejos. Muy bien, si bien conseguiste escapar del baño de tu casa, el resto de la supervivencia en el mundo exterior dependerá solo de ti y de cuánta atención le hayas puesto a los videos donde te explico cuán seguro sería algunos lugares durante un apocalipsis zombie. Y si no los has visto, te lo dejo aquí en la esquina y en la descripción de este video. Ahora, es tiempo de considerar cómo serían las cosas en baños menos conocidos, empezando por los baños de las escuelas o universidades y hasta de oficinas de trabajo. Lo más lógico de pensar en esta situación sería asumir que estos baños no poseen más que papel higiénico, y si es que hay. Pero supongamos que aquí sí. Así que mecanismos de defensa improvisados a último minuto no parece ser algo posible, pero la diferencia de la mayoría de escuelas con un baño particular es que muchas escuelas suelen dejar los implementos de limpieza cerca al área o incluso adentro muchas veces. Por lo cual, debes encontrar una escoba y un tacho de basura, y la tapa de tacho como una especie de escudo o barrera para evitar el ataque directo de los infectados. Pero probablemente, la mayor desventaja de quedar atrapado en una situación como esta, donde las personas a tu alrededor deben superar por mucho los 10 o 20, incluso más si es una escuela o universidad con muchos alumnos, lo cual es una gran diferencia con quedar atrapado dentro. Por lo que, si bien en este baño has encontrado mejores armas para defenderte, la cantidad de infectados allá afuera sería el mayor obstáculo para ti solo. Así que solo te queda esperar que otras personas hayan sobrevivido e intentar formar un grupo con ellos para continuar tu camino fuera del baño y del lugar donde están todos. Y por último, ¿cuántas serían tus posibilidades de sobrevivir si es que el apocalipsis zombie te atrapa en un baño público de un establecimiento incluso más público como un restaurante o un bar? Lamentablemente, la respuesta sería no muchas o muchas, dependiendo de tu mejor plan de supervivencia en esa situación. Especialmente, tomando en cuenta que los baños de estos lugares suelen ser de espacio incluso mucho más reducidos que los baños normales en la mayoría de locales. Por lo que la explicación a las respuestas de antes serían que si algún otro sobreviviente abre la puerta del baño donde te ocultabas, lo más seguro es que tu presencia sería alertada por una conmoción de querer sobrevivir y esto solo alertaría a más infectados. La otra opción sería que como el baño es tan pequeño, en medio del caos y la confusión, nadie le prestaría atención y quedarías libre de quedarte ahí hasta que los ruidos del exterior se detengan, al igual que en el baño propio. Pero a diferencia del baño de escuela, aquí solo hay papel higiénico para usar de arma de defensa, lo cual no es una buena herramienta de escape, así que en esta situación es lo mejor que puedes hacer es solo esperar. Pero ya que estos baños públicos suelen ser de lugares más sociales, siempre cabe la posibilidad de que hayas venido a este lugar con amigos o familiares que ahora están siendo devorados allá afuera. ¿Podrás quedarte demasiado tiempo fuera cuando escuches la voz de las personas que son importantes para gritar del horror, el dolor y la muerte que se acercan a ellos? Mientras tú puedes escucharlo con total claridad a través de las delgadas paredes del baño, ¿podrías dejarlos morir? ¿Acaso sus cuerpos zombificados regresarían especialmente a buscarte a ti por haberlos abandonado? ¿O cuando te coman el cerebro será simplemente instinto zombi? ¿Seguro que no te estarán odiando mientras te devoren? Eso solo lo sabrás pronto, porque los gritos se detienen del otro lado de la puerta y ahora depende de ti. ¿Qué es lo que sigue? Pero algo llama tu atención. ¿La perilla de la puerta comienza a sacudirse lentamente con timidez? ¿O acaso es sin conciencia como lo haría un zombi? La respuesta la tendrás pronto, porque la perilla termina de girar y procede a abrirse suavemente dejando entrar la luz y el olor hediondo a sangre y óxido del mundo exterior. Y cuando miras lo que hay al frente tuyo, sabes que es lo siguiente que debes hacer ahora. ¿Qué te pareció el video? ¿Alguna vez consideraste que intentar sobrevivir al apocalipsis zombi en un baño podría ponerte así de intenso en el final? Seamos honestos, así hayan zombis o no, si se acaba el papel, de todos modos la vida se vuelve como una película de terror, por eso siempre debes estar atento de donde te sientas zombi. Y como siempre yo soy Ferdan, y no te vayas sin antes activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Nos vemos en unos días con un nuevo video. Ahí se ven, zombis.